Hola gente al pedo que andan, mi nombre es Matías Dibujando y mejor conocido como Matías Dibujando Hola gente yo acá nuevamente haciendo un videito más para ustedes Y hoy les traigo como ya vieron en la intro, antes de hacer la intro de mi intro, de las intro Voy a dibujar a Gonzá Fonseca, no me sale Gonzá Fonseca, ahí está ese Voy a dibujar a Gonzá Fonseca que es un youtuber que iba al pedo y le encanta hacer pelotude ese Y bueno, hace el video para que se ríe además Pero que calor la re... Si no viste mi video anterior anda míralo ya mismo que te lo dejo acá Y dale me gusta a este video, porque si no le das me gusta yo voy y te mato También suscríbete a mi canal porque va a ser un video entre... un video mirá Espera, 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 espera que recalcule También suscríbete a mi canal que va a ser un canal entretenido porque voy a subir video todos los días Y activa la campanita porque si no no te vas a tirar cuando suba un video Y eso es que no tiene gracia, así que te doy la campanita Es gratito, gratito, gratis, solamente tenés que verme a mí pelotudeando, eh, dibujando quiero decir Y bueno, vamos a pasar a dibujar a Gonzá Fonseca porque si no voy a hablar mucho al pedo Y que más, seguidme en mi Instagram que es este que está acá O este que está acá Es el mismo, así que joder Bueno, vamos al dibujo porque ya estamos grabando demasiado Vamos por el dibujo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.